La Corte de Apelaciones Penal de Francisco Morazán resolvió que la Sala Segunda del Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, con competencia territorial nacional en materia penal, sí tiene la competencia para realizar el juicio oral y público en la causa seguida contra el ciudadano Kevin Solórzano, con requerimiento fiscal por el asesinato del exfiscal Edwin Eguigure, hecho ocurrido el 11 de noviembre de 2014 en la aldea El Chimbo del municipio de Santa Lucía, Francisco Morazán. El exfiscal Eguigure fue asesinado frente a su esposa y uno de sus hijos, en tanto el hasta ahora único imputado por este delito permanece detenido en la Penitenciaría Nacional. La defensora privada del imputado, abogada Celeste Cerrato, expresó su satisfacción porque se confirma la realización de las audiencias de juicio oral y público, para las que dijo estar preparado. Cuando se cumplen dos años del inicio de la Operación Morazán, además de la conformación de la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional, este es el balance de las operaciones orientadas a reducir los altos índices de violencia y criminalidad en el país, según las autoridades de Fusina. Inicialmente, haber conformado esa fuerza capaz de hacerle frente de manera eficaz a la delincuencia común y organizada, es el principal logro. Luego ya en la parte estadística yo puedo mencionarle que se decomisaron 5.769 armas de fuego, también 13.612 kilos de cocaína, 105.434 libras de marihuana. También es importante destacar que se han decomisado a la fecha 297.258.579 lempiras, esto también es en moneda en dólar. También se han destruido 110 áreas clandestinas de aterrizaje y 88 pasos ilegales en todo el país. Las autoridades de Fusina responsables de la Operación Morazán, que se lanzó el mismo día de la toma de posesión de la actual administración gubernamental, afirman que continúan con el mismo ímpetu, con el que iniciaron y ponen a la vista los logros obtenidos. La Fiscalía ha interpuesto requerimiento fiscal por el delito de acto de lujuria contra José Garrido, un médico de 60 años, quien ayer fue denunciado por una paciente que asistió a consulta médica al centro de salud donde labora el doctor. Es una joven de 18 años que llegó supuestamente a consulta médica en un centro asistencial público y que supuestamente el doctor, según la víctima, había tocado partes íntimas de su cuerpo y que además le manifestó palabras que, lógicamente, como insinuando alguna situación anormal. Tras audiencia de declaración de imputado, al médico se le dictó medidas sustitutivas a la prisión, pero comparecerá el próximo mesa audiencia inicial. Un menor de 14 años que respondía al nombre de Raúl Alejandro Reyes fue encontrado sin vida en esta calle de la colonia Montefresco. La víctima a quien le dispararon había desaparecido desde el domingo. Sus parientes le reconocieron horas después de que se ingresara a su cuerpo en medicina forense. Lo conocían como Franklin el Zapatero, tenía 67 años y murió por una aparente intoxicación. Las autoridades realizaron el levantamiento del cuerpo en una calle del barrio Medina. Por los delitos de robo de vehículo agravado, robo agravado y abuso de autoridad, fueron enviados al Centro Penal San Pedrano los policías Juan Carlos Toro Enamorado y Henry Adalberto Reyes, agentes asignados al sector River Hernández, donde se les arrestó por su presunta vinculación en el robo de más de 500 mil empiras en perjuicio de varios denunciantes.